Y la quise por partes y entera Siendo el mismo de otra manera Por aquello de dando y dando La enamoraba cantando Y me enredaba en su cabello En el más dulce atropello Con placiente amanecer Con aquella que me puso a valer A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor De poner en el amor Gracias La pasamos súper bien ¿Verdad mi amor? Sí ¿Sí? La verdad Sí Lo que pasa es que como que comí mucho Esa paella estaba exquisita Divina ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué fula estoy! ¿Verdad? No sé qué contigo Pero francamente No sé por qué No me puedo quitar Esa idea obsesiva De la cabeza ¿La empresa? La empresa No, mi amor No pienses en eso No es por nada Es porque sería injusto Sería tan injusto Ya no me importa ni la empresa Pero es un problema de justicia Pero no pienses en eso Recuerda lo que dijo el abogado Que tiene en su poder Un documento clave Un documento clave La de esperanza, mi amor ¿Te dije hoy que estabas preciosa? Mmm, sí Y sería muy aburrido si te lo repito No, dímelo, dímelo Aunque tenés que entenderlo Sí, déjame lo decir Está preciosa Gracias ¿No me dijiste que ibas a usar los pendientes todo el tiempo Y que no te los ibas a quitar jamás? ¿Dónde están? Es que Los estoy guardando para una ocasión especial Para Para la fiesta Creo que debo guardarlos para la fiesta Sí Sí ¡Gracias! 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 No deberías estar aquí a Sergio No le gustaría verte No te preocupes por eso, Alicia Y ahora explícame qué es eso del llamado anónimo Bueno, llamé a la casa de Andrés y dejé un mensaje ¿Y para qué tuviste que llamar a la casa de Andrés y dejar un mensaje anónimo? Porque quería que supiera lo que estaba pasando aquí en la empresa Hiciste mal, Alicia Te arriesgaste sin ningún sentido Es que no sabía qué hacer, Jorge Tenías que haber esperado Lo que yo quiero es impedir que Sergio se salga con la suya Él sospecha que yo lo traicioné Estoy asustada Si él sale ganador de todo esto Seguramente va a querer vengarse No sé, me sentí sola Bueno, no estés asustada ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes de haberle jugado en contra? Sí Creo que elegí mal ¿Qué pasa, Jorge? ¿Olidaste algo? No, venía a verte Hace dos días que no sé absolutamente nada de Lorena No me llama y yo no la puedo encontrar por ningún lado No, está muy ocupada Por eso ¿Sabes si volvió a salir con Nacho? No, no, no que yo sepa A mí no me dijo nada Estoy seguro que es eso Miguel No quiero verte así ¿Y qué quieres que haga? Yo creo que no tendrías que ilusionarte con mi hermana Porque ella tiene otros planes Si no, no debería... En los cuales evidentemente no estoy incluido Mira, no deberías relacionarte con un modelo Porque ellos tienen un trabajo muy, muy complicado Tienen horarios raros Viven haciendo relaciones públicas Y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de triunfar ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa, Lucía? Yo estoy enamorado de tu hermana Y eso no lo puedo evitar Te juro que a veces Intento convencerme de que no es para mí Pero no puedo A ver, ¿en qué puedo ayudarte yo? Yo creo que nadie me puede ayudar en este momento ¿Sabes, Miguel? Te mereces a alguien que te ame mucho, mucho Estuve pensando mucho en nosotros y... Y bueno, estoy arrepentida de todo lo que dije el otro día En realidad los dos dijimos muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero yo me refiero a... A lo de tener una relación seria Tenías razón Yo no me siento bien si no estoy contigo No, 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 Lorena Por favor, yo sé perfectamente cómo piensas Así que no, no te gastes, ¿no? Pero te estoy diciendo que pensé en nosotros De verdad, Nacho Yo me di cuenta de que te quiero Que te quiero mucho y que... Que cuando no estoy contigo Me siento sola Te extraño Yo quiero que volvamos a intentarlo ¿No vas a darme otra oportunidad? Te estoy diciendo que te necesito Que quiero estar al lado tuyo ¿De veras quieres volver a intentarlo? Sí ¿Tú no me extrañaste? Sí te extrañé, Lorena Te extrañé, pero quiero que hagamos las cosas bien Estoy cansado de las idas y vueltas Pero esta vez todo va a salir bien, de verdad ¿Hablaste con Miguel? Sí, Miguel es un amigo Es como un hermano Y bueno, yo creo que él Entendió que entre nosotros no puede pasar nada Porque Porque bueno, porque yo te amo a ti ¿Me amas? Sí No te hagas el bro conmigo Si yo también sé que tú me amas Bueno, ¿vamos a tomar algo? ¿O es que tienes mucho trabajo? No Bueno, en realidad sí, ahí hay Estamos con el asunto este de Del reemplazo de Erika, ¿no? Con respecto a eso ¿No te gustaría reemplazarla? Ay, sí, por supuesto Sí, yo quiero ser modelo y Me encantaría, pero bueno ¿En serio? Claro Bueno, yo no te prometo nada Porque no soy el que decide Pero yo voy a hacer todo lo posible Para que te erijan a ti, ¿eh? Sí Vamos a tomar algo ¿Sí? Sí A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor Hija, por el amor de Dios ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me comentaste Que habías perdido el pendiente? Bueno, mamá, porque Es una tontería Que no tiene importancia Importancia no tendrá para ti Pero para Andrés Seguro que sí No por el valor del pendiente Sino porque se lo estás ocultando, hija Maggie, no debiste contarle nada a mi mamá Bueno, Bárbara, yo no quería No te enojes conmigo, por favor Basta, basta Maggie No, no me contó nada Simplemente lo hizo para defenderte Ah, sí Tan bella que me defiende Preocupándote a ti Las madres siempre se preocupan Por los problemas de sus hijos Y voy a decirte algo Si el pendiente lo perdiste En casa de Marcelo Vas a tener un grave problema No sé qué hacer Yo tengo que encontrar ese pendiente ya Bueno, tranquila Ya lo vas a encontrar y pronto Tampoco te desesperes, querida Es que tiene que ser rápido, mamá Anoche Andrés me estuvo preguntando Por los pendientes Tengo que encontrarlo Pero antes de la fiesta Bueno, seguramente Marcelo ya lo encontró Seguro, seguro que sí Eso es muy difícil, ¿no te parece? Bueno, quizá la señora que limpia Lo encontró, no sé No te preocupes, mi amor Que si ese pendiente Está perdido en casa de Marcelo Seguro que lo vamos a encontrar No va a haber problema Y mire, ¿a ustedes no les parece Que yo debería ir a casa de Marcelo A buscarlo con él, a ayudarlo? Ay, sería más rápido Por el amor de Dios, Bárbara ¡Basta de ir a casa de ese hombre! Escucha Andrés, de verdad Tengo que ver a Verónica ¡Tengo que ver a Verónica! Estas fotos hay que sacarlas de aquí Estas tres fotos hay que sacarlas Y poner todas las fotos de Verónica Aquí que tiene una fabulosa De verdad Javi ¿Qué? Te veo mal Pero mal, ¿por qué yo necesito? Venga, tú tienes que ayudarme A ver a esa muchacha, a buscarla No me parece correcto Aparte, dentro de cualquier momento Vas a venir aquí Y la vas a poder ver ¿Pero cuándo? Yo me pregunto, ¿cuándo? Ay, Javi, por Dios Te veo mal, en serio Pero tú me tienes que ayudar A encontrarla, a buscarla Por favor, te lo pido No está bien, no está bien Y deberías asumir de una vez Lo que estás viviendo con Maribel ¿Por qué no te inserias? Un poquito de madurez ¿Pero madurez dónde? Maribel, no me la nombres ¡No me la nombres! Tienes que asumir Es tu realidad ¿Asumir qué? El médico vino otra vez para acá La revisó, la chequeó Completamente está sana Se puede ir ¡Y no se quiere ir! Ya sé Busca a Verónica Para firmar el contrato Ah, no Tengo una idea mejor Yo la puedo llamar Y la voy a ver En una confitería ¿Listo? Andrés Saca esa porra de ahí Amanda, ¿dónde está Javi? Javi está trabajando En la oficina Quiero verlo ya Ay, por favor Tranquilízate Ya está por llegar el doctor No sé Estoy muy tranquila Muy tranquila Bueno, me alegro Me alegro Creo que cuando venga el doctor Va a decir que estás muy bien Yo te veo mucho mejor Ay, Amanda Ojalá Dios te oiga ¿Cómo ojalá? ¿No era que querías estar enferma Para seguir al lado de Javi? Ay, sí Pero ahora quiero que venga el médico Que me encuentre espléndide Que me dé la alta Porque me muero de ganas De ir a la fiesta Que van a dar Bárbara Ay, Andrés Ah, ahora entiendo Ay, Amanda Me tienes que ayudar Me quiero comprar Un vestido sexy Insinuante Ay, porque tengo que conquistar A Javi, Amanda Yo creo que un buen escote Es una buena manera de empezar Ah, puede ser Aunque sinceramente No creo que resulte No puede ser No puede ser ¿Con quién estará hablando? Tanto tiempo Sigue ocupado Escúchame, escúchame Javi Yo estuve pensando En lo que te dije ya Que tenemos que Hacer el casting Para reemplazar a Erika ¿Qué te parece? Escucha ¿No te das cuenta Que estoy tratando De hablar por teléfono? Sí, ya sé Pero esto también Es muy importante Yo creo que Manuel Tiene que darse cuenta Que es momento De reemplazar a Erika ¿Eh? Que desapareció Erika se fue Se la llevó Un plato morador Y hay que reemplazar Sigue ocupado Sigue ocupado ¿Será que no funciona El teléfono? Bueno, pero ¿Qué te parece? Yo quiero que me digas ¿Qué te parece Lo del casting? Bueno, está bien Está bien Escucha Lorena Lorena ¿No te parece que Pero no me hables Más de Lorena No me hables más Estoy tratando de hablar Con Verónica Estás tratando De comunicarme con ella Ya basta De hablarme de Lorena Pero es que yo pienso Que es una chica mona Que podría ser Que tenemos ¡Shh! Está llamando Está llamando Oh Hola Verónica ¿Cómo estás? Sí, sí Soy Javier Javier Santillán ¿Cómo te va? Bien, bien Estoy tratando De comunicarme contigo Pero Ah Ah, estabas ocupado Está bien Escuchame una cosa ¿Estás bien? Pues me alegra enormemente Yo creo que sería bueno Que nosotros nos viéramos En algún lugar Porque es importante Bueno, ponernos de acuerdo Con respecto a tu A tu contrato Sí Estás fascinada ¿Cómo no te va a contentar Un contrato? Escucha una cosa ¿Te parece bien Por la avenida Libertador? Sí Libertador Frente al canal Ajá ¿Te parece? Sí, podemos sentarnos A conversar Y todo ahí ¿Eh? Bueno Perfecto Hora y media ¿Ok? Bueno Hasta luego Con el tono Me dijo Que estaba feliz ¿Sabes una cosa? Presiento Que me quiere Aquí está lo que me pediste ¿Están todos los papeles? Sí, está todo Si quieres Puedes revisarlo No hace falta Alicia Confío en ti Con esto voy a convencer A Marcelo Necesito reactivar La compra de la empresa Todo marcha muy bien ¿No te pones contenta Alicia? Sí, claro ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Nerviosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Debería estarlo? No, trates de engañarme Alicia Te conozco demasiado ¿Qué pasa? Bueno Si tú vendes la empresa Yo probablemente Quede sin empleo Y No es fácil Conseguir un trabajo Hoy en día No te preocupes Por eso Yo voy a hablar con Marcelo Seguramente vas a poder Conservar el puesto ¿Hola? Sí, espera un momento Por favor Es el comisario Campos Quiero hablar con vos Puedes seguir con tu trabajo Alicia Y Cierra la puerta antes de salir Está bien ¿Hola? Sí Ah, no pudieron encontrarlo Sí, sí, comisario Que esté tranquilo Yo voy a ayudarlo Si confía en mí Yo voy a intentar Encontrar a Jorge Bueno Cualquier novedad Le aviso Hasta luego Sí Diga ¿Quién es? ¿Quién es? Hola ¿Quién es? Rosa Señor ¿Estás pensando En esas llamadas anónimas? Esas llamadas extrañas Que hemos estado recibiendo últimamente Ah, no No sé No sé a qué llamadas se refiere Señor No, la verdad que no No sé Rosa No se me haga la marciana Usted sabe a qué llamadas me refiero No, señor Por favor No, no, no me diga esas cosas No me comprometa Por favor No me comprometa No sé absolutamente nada No sé nada No sé nada Me estaba haciendo unos discursos Sobre las llamadas anónimas Ahora no me diga que no sabe De qué estoy No, 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 no Levantábamos a tener Hola, hola Nadie Ay, cómo molestaba Debía ser algún loco Sí, algún maniático sensual Alguien que no tenía nada que hacer Y entonces molestaba Y llamaba, llamaba, llamaba Siempre Hay un loco En una familia Sí, sí, de acuerdo Lo entendí perfectamente Gracias Sí, sí A la cocina Ya te he dicho que no compraré la empresa Bueno, lamentablemente voy a tener que decirle a Bárbara Que tú ves mejor que ella y yo juntos Y que nunca estuviste ciego Bueno, no hay que llegar tan lejos Llegaré hasta donde sea necesario, Marcelo Bueno, está bien Volveré a pensar sobre la compra de la empresa Espero que no trates de engañarme No, no, no te preocupes Dame unos días Y tendrás novedades Eso espero Adiós ¿Sabes una cosa, Verónica? Yo te veo y te veo y... Eres una mujer muy bella Sí, sí, muy linda Además... Bueno, supongo que te lo habrán dicho cantidad de veces, ¿no? Algunas No te hagas la modesta Bueno, dime ¿De qué querías hablar concretamente? Ah, concretamente del contrato Sí, sí, del contrato Pero ¿no te parece un lugar un poco extraño para hablar de negocios? Este es un lugar ideal Escucha, este lugar de verdad De que hay que hacerle una estatua al hombre que inventó este lugar Esto es una plaza hermosa Con gente linda ¿No te parece? Eh, ¿por qué no vino Andrés? Bueno, seguramente no vino porque Yo pongo a pensar de que Esto es bueno que sea independiente Dime una cosa ¿Tú tienes algún interés en Andrés? Alicia, llama a Jorge y dile que venga Está bien Y entonces, por motivo de reconciliación Bárbara y Andrés Van a organizar una gran fiesta ¿Ah, sí? ¿Y tú vas a ir? Claro, si soy el mejor amigo de la pareja ¿Y vas a ir solo? Sí ¿Te gustaría Acompañarme? ¿En serio me invitas a ir a la fiesta de Andrés? Sí, sí, sí ¿Quieres ir? Me encantaría Y sabes, ¿no? Creo que encontré la solución Para el problema de Bárbara ¿Y cuál es la solución? Bueno, buscar un buen joyero Que se haga cargo de hacer Otro pendiente igual al que perdió Ay, Clara, no hay tiempo para eso Un joyero puede tardar días De todas maneras Vale la pena intentarlo, ¿no crees? Soy feliz, soy feliz Nacho, soy el hombre más feliz de la... Escucha bien lo que me va a pasar Puedo estar en la fiesta Acompañado por la mujer más hermosa Que conocí en mi vida ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¿Cómo que está bien? No sé, me lo dices así Como que me tiene cierta envidia, ¿no? No, no es eso, Javi Lo que pasa es que tengo que decirte Que vino el médico Y que ya le dio de alta a Maribel ¡Ah, sí! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Me parece buenísimo! Eso quiere decir que Maribel Ahora está muy bien de salud Se puede largar tranquilamente Es más, le pongo dos camiones Para que se la lleve No uno ¡Dos! Para que se la lleven Te veo tan contento, Javi Que realmente no sé Me duele el corazón Estropearte este momento Nadie me va a estropear ese momento Nadie Soy el hombre más feliz de la vida Maribel se está haciendo un vestido Para acompañarte a la fiesta ¡No! ¡Pero cómo! Si yo coge ese vestido No lo voy a pagar Nacho Nacho, por favor No, no puedo decir eso ¿Y qué puedo hacer yo? Me tienes que ayudar Por favor, ella no puede ir a esa fiesta ¿Y qué quieres que haga? Yo me pregunto una cosa ¿A quién maté yo? ¿A quién herí yo? ¿Cómo tengo que pagar esta condena? ¿Por qué? ¿Por qué? Rosa, quiero que quede todo perfectamente ¿Ya tienes la lista de los invitados? Sí, sí, sí ¿Y la comida? Sí, sí, sí Bueno, porque Tú puedes organizarla bien Porque si necesitas ayuda No, señora, por favor No se preocupe Porque yo ya hablé con Mari Con la madre Me van a ayudar Ya está todo listo Ya está todo preparado Despreocúpese, señora Ya está Bueno, yo quiero una mesa aquí Para que todos los invitados Estemos cómodos Sí, sí, sí ¿Cómo no? Los floreros con flores Sí, señora La mantelería rosada Pero por favor, señora Quédese tranquila ¿Qué más podría ser? Mira, señora Le quiero decir una cosa Resulta que Estamos ya ¿Qué? Recibiendo unas llamadas misteriosas Uy, qué no sabes ¿Qué quiere decir? Ay, yo no sé Llaman, llaman, llaman por teléfono Cuando el señor Andrés atienden Cortan del otro lado Cortan ¿Qué me dice? No sé Es una llamada Yo atiendo Ahí está Es la llamada misteriosa Aló Quería avisarte Que encontré el pendiente Si quieres Puedes venir a buscarlo Bueno Está bien Este No sé Mira Quizás pueda haber otra solución ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedaste callada De pronto? Es que no puedo No puedo Ah, entiendo ¿Llegó Andrés? ¿Por eso no puedes hablar tranquila? Pues sí Bueno, si quieres Podemos hablar en otro momento Sí, sí Mejor Está bien Pero no olvides Que tengo Tu pendiente en casa Solo tienes que venir A buscarlo Está bien Adiós ¿Quién era? Era... Era Marcelo Y no es la primera vez Él es quien llama siempre Y cuando yo contesto Corta, ¿no? Pero no sé Tal vez sí No sé qué decirte Estás enojado, ¿no? Sí Pero no contigo Tú ves que Marcelo Está solo, mi amor Desde que se quedó ciego No tiene vida social Se la pasa encerrado ahí En el departamento Y... Y solo tiene el teléfono Y te tiene a ti Para contestar Bueno, pero ya viste Como... Como le contesto Es como me hubiera gustado Que Marcelo No existiera en mi vida Bueno, ya Supongo que yo también Tengo parte de culpa Porque... Marcelo entró en tu vida En la medida en que yo conocí a Silvia Le dimme una cosa ¿La quisiste? Vale, vale No hagamos lo mejor que eso No es que hombre Silvia y yo Nos conocimos en un momento Muy especial Donde estábamos Solos los dos Y eso nunca pasó De una amistad Y tú lo sabes Bueno, poco a poco El pasado ya Alejándose de nuestras vidas El pasado Tú sabes que yo trato De recordar el pasado Sin ti Y no puedo Yo sí lo recuerdo Sin ti Y es vacío Pero no hay 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 Nos digamos No y No hay Tampoco Tú amigos Gracias. A valer, ella me puso a valer. ¿Sabes de verdad que no sé qué hacer? Maribel me va a volver loco. Voy a tener internado en un hospital. Pero Javi, por favor, tienes que ser un poco más hábil si quieres sacarte a Maribel de encima. No es una cuestión de habilidad. Pero escucha bien lo que te voy a decir. A Verónica no la voy a perder. No la voy a perder. Ahora no me vas a decir que estás loco por esa mujer, ¿no? A ver, te voy a sacar a Maribel y yo la saco de esta casa. ¿Así? ¿Así? ¿Y cómo la vas a sacar? De los peros a la calle. El médico dijo que ella estaba muy bien de salud. Por eso que se puede ir. Javi, escúchame. Yo creo que debe ser un poco más... Realmente pensar un poco más en las cosas. Ella te ama. Ella es una mujer que te ama. ¿Entiendes? Tienes que ser un poco más cariñoso con ella. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te volviste loco? ¿Cariñoso con Maribel? Pero claro que sí. Finalmente es un ser humano, ¿no? ¡No! Escúchame, es una buena mujer. No. Pero Javi, ¿se merece respeto? No. Vamos, Maki, ¿qué pasa? Cuando yo me siento mal, tú siempre me preguntas y quieres saber qué es lo que me pasa. Ahora te digo yo lo mismo y yo a ti. Cuéntame. Bueno, estoy triste. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes sola? Se extraña con locura a Martín. Y pienso que no tendría que haberlo dejado ir. Lo amas de verdad, ¿no? Quisiera que esté a mi lado, Manuel. No sé, me gustaría que me llame por teléfono, aunque esté lejos. Sí, eso es amor. Mira, no te preocupes. Estoy seguro que Martín va a volver pronto. Ay, pero cada día, los días se me hacen más largos. Manuel, ¿puedo decirte algo? Sí, sí, seguro. Dime. No desaproveches la oportunidad que tienes de ser feliz junto a Lucía. Esta pareja te hace feliz, no la desaproveches. No soy yo, Magui. Es Lucía. Es muy terca. A veces nos damos cuenta muy tarde de todas las cosas que nos hacen felices. Escucha, Andrés. Maribel no puede hacerme esto, ¿me entendiste? Me tienes que ayudar, ¿entendiste? ¡Me tienes que ayudar! Pero tienes que armar un escándalo por eso. ¿Cómo es un escándalo? Es que invité a Verónica para que me acompañe a la fiesta, ¿me entendiste? No hay ningún problema. Me dijo que no había ningún problema. ¿Tú vas con Verónica a la fiesta? Sí. ¿Cuál es el problema? Javi, discúlpame, pero creo que no hiciste bien. O por lo menos deberías haber consultado antes de invitar a Verónica. Pero, ¿consultado por qué? Yo la invité a ella. Ella no, no, más bien... Espérate, yo, yo... Tampoco yo fui que la invité. Ella misma se invitó. Ah, ya entiendo. Es que no da para más. Este muchacho está locamente enamorado de mí. Yo estoy seguro, está muerta conmigo. Eso es todo, está muerta conmigo. ¿Se invitó sola? Verónica se invitó sola. Me parece que, bueno, que hay algunas actitudes tuyas que la confunden. ¿Qué actitudes, Magui? Por ejemplo, Erika, hablar tanto de ella. Vamos, por favor, tú sabes que estoy hablando de Erika, pero porque la necesito para el trabajo, para seguir con el contrato. Eso es todo. ¿Eso es todo, Manuel? Sí. ¿Estás seguro? ¿Solamente la necesitas para el trabajo? Yo amo a Lucía, Magui. Y ella te ama a ti. Pero entiéndela, es una excelente persona. Pero bueno, está bien, a veces tiene celos. Sabés que cuando se ama de verdad, sin querer, ahogamos a la persona que queremos. Sin querer o como sea, me está ahogando. Manuel, cuando uno no tiene al ser amado al lado, se sufre muchísimo. Ten cuidado. ¿Eso te está pasando a ti eso? Y por eso te digo todo esto. Bueno, está bien, está bien. Tienes razón. Voy a hablar con Lucía. Voy a tratar de... de enderezar las cosas. ¿Y tú? No te preocupes más. Estoy seguro que Martín va a regresar antes de lo que... antes de lo que he pensado. No sonrisa. Bueno, Sergio, yo no trabajo más para ti, pero voy a hacerte este favor. Jorge, muchas gracias. Un momento. Usted no va a ninguna parte. Queda detenido por sospechoso en el asesinato de Julia Constanzo. Así que esto era lo que te traías. Esta es la peor torpeza que pudiste haber cometido, Sergio. No te entiendo. Tienes que haberte vuelto loco. Suficiente. Ya tendrá bastante que hablar en la comisaría. Vamos. Vamos. Marcelo llamó a la casa y justo en ese momento entró Andrés. ¿Y qué hiciste? No, le dije la verdad. No quiero estarle mintiendo a Andrés más de lo necesario para ayudarle. Bueno, eso está muy bien. ¿Y Marcelo qué quería? ¿Tiene el pendiente? Sí, lo encontró. ¿Y te lo va a dar? Claro, ¿y por qué no iba a dármelo, Magui? No, preguntaba nada. Magui, acompáñame a casa de Marcelo. No quiero ir sola, tú sabes. Él siempre trata de acercarse a mí. A veces dice cosas que me incomodan. Está bien. Te voy a acompañar, no te preocupes. Ay, Amanda, Amanda. El vestido tiene que ser escotado, ajustado, con un tajo impresionante, con algo de transparencia. Ay, tengo que impactar a Javi, Amandita. No te ilusiones tanto, Maribel. Ay, Amanda, por favor. Recuperé la esperanza todo este tiempo que estuve enferma. Lo voy a conquistar, estoy segura. El médico dijo que ya están bien, lo cual significa que él querrá que te vayas y te tendrás que ir. No, todavía no. Maribel, yo no quiero herirte. Pero si no lograste nada con Javi hasta ahora, no lo vas a lograr. Lo más sensato sería que te fueras. Ay, Amanda, siempre pesimista. No, esta vez estoy segura que lo voy a conquistar, Amanda, y voy a seguir adelante. Pase lo que pase y lo voy a lograr. Ya lo voy a lograr. Amanda, por favor, quiero que me dejes a solas con Maribel. Sí, sí, yo, lo que pasa es que estaba... No, no, lo que pasa no. Mucha excusa. Te pago un salario, ¿para qué? Para que le arreglitas. Está bien, Javi. Por favor, por favor. Está bien. ¡Pila! ¿Y? ¿Sabe que tú y yo tenemos que hablar seriamente? No me gusta que me hables en ese tono. Estoy completamente convencido de algo. De lo que te voy a hablar, no te va a gustar. Pasa, Bárbara. Pasa, por favor. Hola, Marcelo. Siento que hay otra presencia, ¿verdad? Sí, soy Maggie, Marcelo. Salimos juntas con Bárbara y entonces vine a acompañarla. Bueno, Maggie, no hace falta que me des tantas explicaciones. Bueno, Marcelo, es que Maggie tiene razón porque estamos juntas porque tenemos muchas cosas que hacer y en realidad no tenemos mucho tiempo. ¿Tienes el pendiente? Gracias. Gracias.